la lechuguía es una planta muy importante en el valle del mezquital ya que durante mucho tiempo fue la fuente principal de ingresos de varias familias porque de la lechuguía se obtiene el isle o la fibra de lechuguía el cual se ocupa para varias actividades en la actualidad ha disminuido y es el sustento para pocas familias porque con el pasar del tiempo este oficio ha ido desapareciendo pero hoy no nos centraremos en eso hoy nos vamos a centrar en la gastronomía así como lo escuchaste hoy nos centramos en la cocina es una receta que muy pocos conocen así que quédate con nosotros hola hola muy buenos días muy buenas tardes mis chiquitines cómo están es un gusto saludarlos espero que estén muy bien en casita el día de hoy nosotros estamos muy contentos ya lo mencionamos hoy vamos a preparar una receta esta receta va con flores de lechuguía pero es una receta muy especial una receta muy muy importante porque es una receta que ya ha estado desapareciendo con el pasar de los días con el pasar del tiempo muchos ya no la conocen muchos ya no la elaboran entonces nosotros nos sentimos afortunados de poder compartirles de poder grabar este vídeo y mostrarles cómo se elabora desafortunadamente no encontramos mucha información acerca de las flores de lechuguía entonces vamos a tratar de mostrarles lo mejor buscamos algún vídeo para verificar si en algún lado se consumía o este si había una receta diferente a la que nosotros íbamos a preparar pero no encontramos muchos datos espero lo preparen en casa que de verdad es una delicia yo sé que lo van que no tenemos este vídeo estamos viendo varias lechugías y al fondo podemos observar que en el corazón de la lechugía nace un pequeño quiote del cual ese quiote le brotan flores este fruto lo podemos encontrar en junio julio podemos observar que las flores son amarillas con un tinte medio naranja medio rojizo el quiote que brota mide aproximadamente 4 a 5 metros de altura la lechuguía es nativa de las zonas áridas y semidesiertas de méxico y el sur de eeuu con la fibra de lechuguía se elaboran mecates estropajos costales bolsas cepillos que todo esto es biodegradable y amigable con la naturaleza ya venimos a buscar nuestra flor de lechuguía ya tenemos lista así que ahora vámonos a la cocina el día de hoy me acompaña mi mamá para elaborar esta receta hola buenos días hoy vamos a preparar la flor de lechuguía el fruto que vamos a quitar son los pequeños cartuchos que estamos viendo a continuación que es en donde sale la florecita estos todavía no maduran están en proceso estamos viendo en pantalla son estos pequeños cartuchos se puede decir chéquense nada más es lo que vamos a utilizar el primer paso hay que quitar todo esto para ir preparando para la receta de hoy vamos a utilizar dos chiles dos dientes de ajo y un pedazo de cebolla tres huevitos cuchillo y cucharita para batir el huevo con mi platito y hoy vamos a moler los chiles en el morcajete pero tenemos que asar los chiles y los ajos aquí en esta olla ya tenemos agua hirviendo para poner a hervir la flor aproximadamente vamos a poner a hervir como 10 minutos vamos a empezar a moler la salsa que vamos a utilizar el día de hoy comenzamos moliendo los chiles y el ajo machacamos muy muy bien vamos a preparar la salsa en lo que se está hirviendo las flores los pequeños cartuchos de lechuga y ya que está esto agregamos un poquito de agua batimos y esta salsa ahorita la vamos a freír con un poco de cebolla checamos la florecita checamos los cartuchos vean como se está hirviendo después de 10 minutos hirviendo los bajamos vamos a lavarlos para quitarle lo amargo ya que como mencionábamos la mayor parte de gastronomía del valle del mezquital que son flores todas tienen un poquito de amargura entonces lo que se hace es lavarlos varias veces hervirlos para que no sepan amargas no ponemos las flores que vieron al principio unas que estaban muy abiertas muy grandes porque esas saben más amargas y ya están bien maduras estas todavía están muy muy tiernas estaban a punto de abrirse por eso no sé si llamar flores o pequeños cartuchos porque están algunos están cerrados como pueden ver a estas flores le vamos a dar tres lavadas porque el agua queda así de amarillo cuando tiene este por eso sabe un poquito amargo pero lavarlo tres veces pues ya se le quita este lo amargo como ven esta es la última lavada y ya el agua queda menos amarillo así quedaron ahora que los precocimos ya que tenemos el fruto de lechugía listo la salsa lista vamos a poner un poco de aceite para freír todo vamos a comenzar friendo la cebolla vamos a batir el huevo para esta receta vamos a agregar tres ya que freímos la cebolla vamos a agregar la salsita le vamos a agregar sal a la salsita como media cucharita de las chiquititas vamos a agregar nuestra flor taparlo para que se hierva la flor con la salsita y después agregamos el huevo vamos a dejar a unos cinco minutos ha pasado los cinco minutos y le vamos a agregar el huevito este huevito casi va a ser como un omelette vamos a agregar la receta secreta que es un poquito de orégano agregamos orégano para el sabor mucho orégano mucho ya casi están listas nuestras florecitas así que mi mamá va a hacer unas tortillas recién hechas en comal chéquense nada más unas tortillas color azules el día de hoy es lo que vamos a degustar este maíz ya no se vende mucho pero chéquense nada más lo natural que tenemos por aquí ya está listo nuestra flor y lo vamos a bajar chéquense nada más que rico que delicioso se ve esto es lo más natural ahorita vamos a hacer la degustación con unas ricas tortillas la flor de lechuguilla es muy rica y con huevito queda suavecito consúmalo es algo natural esta receta se ha ido perdiendo ya no lo consumen pues mi mamá ya hizo la degustación nos toca hacerla nosotros agarramos una tortilla recién hecha aquí en el comalito destapamos esto agarramos y se los muestro aquí a cámara chéquense nada más chéquense nada más así es como se ve esta flor así es como se ven estos pequeños cartuchos de lechuguilla lo ablamos y para dentro amigos acabamos de degustar esta flor de lechuguilla la verdad está muy rico le decía a mi mamá que es un poco similar al sabor a lo que es este la flor de sábila tiene un pequeño ligero sabor agrio pero es muy ligero la verdad creo que si se va quitando cuando los lavan aparte el fruto está está muy tiernito entonces esto del huevo realmente si hace que levante que realce el sabor por lo regular estábamos checando estábamos viendo qué parte o la mayor parte de flores que se recolectan aquí en el valle del mezquital muchos los cocinan con huevo y esta no es la excepción con los ricos huevos quedó quedó perfecto aparte que pues le echan un poquito de orégano en la cuestión de lo picoso me supo muy 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 rico no está ni muy picoso ni muy ligero entonces aquí les dejamos esta receta ojalá que lo elaboren en casa lo mencionamos al inicio esta receta ya no muchos la hacen la estuvimos buscando y no la encontramos entonces qué gusto poder compartirles esto de verdad si ven en un lugar en donde se pueden conseguir en donde los hay vayan corten los y prepárenlos que esto es una delicia hasta aquí con la receta del día de hoy este tema nos estamos viendo hasta la próxima y